Y ahora te marchas Y ya no quieres saber de mi Que será de ti, oh ya donde estarás Que ya no quieres saber de mi Yo te llamo Alfonso Y no sirve de nada Yo ya no quieres saber de mi Que será de ti, mi baby girl Que será que no vuelve Y ahora te marchas Y ya no quieres saber de mi Que será de ti, oh ya donde estarás Que ya no quieres saber de mi Y yo te llamo Alfonso